hola hola gente linda como están bienvenidos sean todos gracias como siempre les digo por acompañarme a otro vídeo aunque sé que estoy perdida claro que sí pero aquí estamos y aquí estoy trayéndole un vídeo más este vídeo es de mi rutina esta es la rutina que realmente hago todos los días solamente una vez a la semana pues tengo el da limpio profundamente pero mientras pues esto es lo que hago mayormente casi todos los días o sea que es mi mi rutina nueva bueno luego que yo regreso de caminar que mi rutina es de 6 de la mañana a 7 yo tengo una hora para caminar voy a caminar a la pista luego regreso ya entonces recojo a mi hijo porque él empieza a las 7 7 y cuarto ya yo tengo que soltarlo o sea antes de las 7 y cuarto 7 y 15 nada pues regreso los recojo los llevo a la escuela los sueltos rapidito y regreso para atrás lo bueno que la escuela está súper mega cerca y bueno pues ahí aprovecho y vengo entonces hacer un poquito más de ejercicio en lo que mi esposo se levanta que él sale de aquí como a las ocho y media por ahí y pues cuando ya él se levanta ya haya terminado entonces hacer un poquito de pesas y nada este continúo entonces la rutina que es el desayuno y 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 créanme que esa rutina que he estado haciendo de verdad que me ha motivado muchísimo me ha gustado mucho y me siento súper bien ya no me siento tan cansada como antes les que a se quí que y bueno pues hay veces que tengo que hacer un poquito más otras veces no pero bueno en este caso esto fue una limpieza súper rápido quizás no sé si lo vean como que me tardé mucho pero yo en realidad lo hago súper rápido ya es una costumbre aunque esté limpio ciertas cosas yo las limpio como quiera pues por la costumbre y así me siento cómoda de que todo está limpio y esto de mantener siempre verdad lo que es el hogar en orden como una rutina a mí me encanta porque pues si tengo que limpiar siempre algo profundo claro porque pues la casa también se llena de polvo y eso pero cuando lo tomamos como una rutina y mantenemos el hogar todos los días en limpieza verdad se nos hace mucho más fácil y no tenemos que estar tan ajorado o esos días que tú tienes que salir algunas citas el diligencia es como que oh dios pero que reguló en mi casa y pues no yo me voy tranquila recojo rapidito y por ahí ya ya yo sé que no tengo que hasta el otro día si hay que fregar todos los días tres y cuatro y cinco y seis veces la presencia necesaria pero mantenemos un hogar en orden y eso es lo más que me encanta y bueno más también estaba haciendo unas cuantas preguntitas por ahí y yo no se las he contestado bueno pero pues porque creo que son la misma de siempre de que cuando me voy para puerto rico que voy a hacer que ya no quieren estar viendo los vídeos de aquí pero en fin esto es libre de costo así que si te quieres ir vete y si quieres volver vuelve yo no retengo a nadie pero para puerto rico todavía no me voy pero si pienso ir pues de vacaciones pronto si dios permite el día no lo sé cuando me vuelva pero bueno ahora mismo ya estoy en esto del plan de de velar de atenderme mi salud estoy trabajando con eso fuertemente y yo sé que en puerto rico nada de lo que estoy haciendo aquí me lo van a hacer así que pues pues yo estoy aprovechando todo lo que pueda para entonces ya irme de la prueba preparada también me han estado preguntando verdad que comparta lo que esté comiendo y pues quiero preparar lo que son las comidas la premio que son el desayuno el almuerzo y la cena para tenerlo ya red y se me haría mucho mejor a mí también porque pues ahora mismo estoy preparando lo que es lo mío me la mi comida para mí y las que le hago a mi esposo y a mi hijo así que un poquito a veces como que cansoso no complicado cansoso porque pues tengo que hacer puestos cosas diferentes pero nada pienso entonces puede hacerla y compartirlo ustedes para que tengan una idea de que yo estoy comiendo y y y y y y y y bueno ya por aquí estoy dando los últimos toquecitos de la habitación esto casi siempre no todos los días pero verdad en la semana lo hago hasta tres veces al día a la vez eh de verdad remover lo que es el polvorín porque estos vidritos son negros y pues se nota el polvo así que me gusta pasarle para que se vea limpiecito y pues así se vea la limpieza eh me encanta mantener mi habitación en orden casi siempre yo antes de acostarme dejo todo verdad pues recogido para que así no haya muchos regueros al otro día por la mañana y y y y no bueno ya termine lo que fue la aspiradora ya le pase ahora estoy en lo que es el mapeado del trapeado como mucho le llaman porque pues me encanta ¿verdad? pues que todo quede limpio y oloroso, aunque no soy de pasarle el mapo todos los días yo trato de por lo menos tres veces cada tres veces ahí mapeo y la aspiradora pues todos los días, eso sí el sweeper pues si no mapeo pues le paso el sweeper a lo que es el baño y le paso a la cocina, porque son las áreas donde pues mayormente quiero como que se mantenga más limpio ¡Gracias! y bueno en esta área aquí pues no todos los días se me revuelca así, pero bueno cuando estamos apuraditos sí, cuando salgo de apurada pues para que no se me vaya el tiempo ¿verdad? pues sí, dejamos como que mucho reguero en lo que es en esta partecita aquí, pero todos los días también limpio lo que es esta área lo que es el toilet, así que esto es una limpieza rapidita para que vean lo que yo hago pues todos los días porque ya es una costumbre y créame que aunque yo no recogiese mi habitación, pero el toilet y el lavamanos tienen que está limpio y obviamente pues fregar todos los días porque son son una de las cosas como que no sé me enfoco más porque a mí me da mucho asco todas esas cosas así que pues sí eso es lo que trato de que siempre mantener lo que es el baño y la cocina y Y ya está. Y ya está. Un hábito no le va a pesar. Ya es una costumbre que yo llevo. Y me encanta mantener lo que es el baño y la cocina. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado en este videíto. Muchísimas gracias a todos por su comentario y su like. Y nos vemos en el próximo videíto. Bye. Chau. 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 Chau.